El capítulo se está atarrando mucho Mientras vamos a jugar con Kero ¡Ay, pobre Kero! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Mientras el capítulo empieza ¡Marcel va a jugar con el mino! ¡Esto es malo! ¡No, no es cierto! ¡Sí, lo es! ¡No me salen la voz de Kero! ¡Kero, Kero, Kero, Kero! ¡Ya no estoy para esto! ¿Está bien? ¡Sigamos jugando con Kero! ¡Kero! ¿Ustedes no vieron nada? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Para los que no me conozcan, mi nombre es Marzuko y estoy súper feliz de grabarles un video más, una nueva video reacción de Sakura Card Captors Kikarheim. Y chicos, lo prometido es deuda y hoy tenemos doble video reacción esta semana. Realmente estoy muy, muy, muy emocionado porque, aunque ustedes no lo crean, simplemente nada más me cambié de rapa y empecé a grabar. No saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Bueno, pues si eres nuevo en mi canal y te acabas de encontrar este capítulo o más bien, esta video reacción por casualidad, te invito a que le des click aquí arribita a la I de información para que veas el chisme anterior y de ese chisme anterior te pasas al otro chisme anterior para que más o menos entiendas lo que estoy hablando en estos momentos. Pero bueno, chicos, para ello no hacemos la introducción, vamos a empezar con Sakura Card Captors Kikarheim capítulo 8. ¿Verdad, Kero? ¡Verdad! ¡Empezamos! ¡Era el traje de Lopinicono! ¡Qué recuerdo! ¡Ya! ¡Quiero! ¡Nando! ¡Ay, por qué no hacen esto! ¡Ay, tomo! ¡Yo te amo! Sakura, el reloj y las escondidas. ¡Ay, quiero! ¡El celular! ¡Lo está vaciando! Sakura, 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 Sakura! ¡Ay, se les dejó el trasmito! Vi un campo de flores. ¿Es la casa de Ariel? ¡Es la casa de Ariel! Si es la casa de Río Ahora mis sospechas con ellas son más grandes Ay, cuera Ay, cuero Ay no quiero... Que lo siento Ay se acura ese cuero de suquero Mientras yo le estoy arrancando la oreja por la emoción Lo siento ¿Quién es el que está atrás? Hola ¿Cómo te llaman? Hola ¿Y qué nombre para mí? Un olor Eso no es bueno ¡Ay Kaito! Muchos gustos al Morzuco Un placer, soy soltera Digo, realmente casado con Yuva ¿Qué fue eso? O sea Sakura puede sentir la magia de las cartas Aunque las cartas no tengan magia Ahora sabemos que la marca es iPhone ¡Nos vemos! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ay! ¿Comorada? ¿Que han hecho lo que has robado? ¡Uuuh! ¿Se han hecho lo que es? ¡Uuuh! Este es el título Esto es un título Este es el título ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Aquí Hoshinomoto vive en la casa de Ariel O bueno, en la casa que antes era de Ariel Me sorprende mucho porque siempre esa mansión Te deja como la nostalgia de que algo está pasando ahí Algo guarda esa mansión Y realmente, no, no, no Fue como que, ¿cómo que vives en esa casa? No, pudiendo vivir en otra parte, vives en esa casa Pero bueno, chicos, realmente estoy súper sorprendido Con el nuevo personaje Que es Kaito No, ¿cómo se llamaba? De Kaito o algo así se llamaba No me acuerdo y se los voy a dejar como se llamaba el personaje Pero Jesucristo del Señor ¡Qué hombre tan más guapo! Dios, no, no, no Ustedes vieron de que me estaba orgasmeando Asimillando Y con su voz tan sensual es como que ¡Hola! Soy Monsuka y soy soltera! Sí lo soy, chicos Bueno Soy esposo de Jube Pero él no lo sabe Continuando, chicos Realmente ese personaje Está más que claro que él tiene que ver algo Shinomoto pues ya la voy a venir descartando Porque ella mente Ella no debe saber nada Simplemente es como que ¡Ah, mira qué bonito! Y así Una cosa que me sorprendió mucho, chicos Es el libro Es el libro de Alicia en el País de los Relojes Es muy parecido al libro de Sakura Que como podrán ver aquí atrasito de mí Pues tiene aquí la figura del sol De unas cadenas Y obviamente con el nombre hecho en una banderita Cosa que en el libro también está así El reloj parece como si fuera un sol Y tiene una banderita Pero no tiene título Y es blanco con dorado Entonces más o menos así se aparece el libro De Sakura Entonces Podríamos pensar Que las nuevas cartas Le pertenecen O a Kijo O a Kaito Y Sakura Debería recogerlas para entregárselos a ellos después Es por eso que le suspendieron su magia De las cartas Sakura O qué sé yo Pero fue lo primero que se me vino a la mente, chicos Realmente Como esto no es una video reacción de análisis Porque no me voy a meter a analizar el capítulo Realmente nomás tengo que dar mi opinión Sobre lo que acabo de ver Y mis reacciones sobre el capítulo No vamos a tocar ese tema Por eso Podemos dejarlo para después Para ya cuando se acabe la serie Y dar nuestras teorías Realmente estuvo muy emocionante este capítulo Me encantó mucho Realmente Sakura con su discreción Para capturar la nueva carta Que está súper bonita Que se llama Lucid Que hace las cosas transparentes O... ¿Cómo se dice esa palabra? Invisibles Plazas invisibles Al final Si me quedo con la duda De por qué Shaoran estará viendo su tablero Su tablero le dirá algo Pero bueno Ya con eso Podemos resolver Por qué cada rato Hace sus caras sospechosas Shaoran Pero bueno chicos Hemos acabado de ver el capítulo Y qué bueno que te quedaste Hasta el final De mi video reacción Espero que te haya Encantado Yo ya me tengo que despedir Sin antes decirte Que me sigas en mis redes sociales Que en Facebook Me puedes encontrar como Marzuco Todo en mayúscula En Instagram Con Marzuco Cosplay Y en YouTube No se te olvide Encender la campanita De notificación Para que YouTube Te notifique Que yo ya subí Un nuevo video reacción O un nuevo video También no se les olvide Que aquí abajito En la descripción Te voy a dejar Los links directos Para que vayas Y me sigas Y también te voy a dejar El link directo De Clashy Roll Para que vayas Y veas Este hermoso capítulo Que... Está súper padre Soy Marzuco Nos vemos En un siguiente video reacción Y recuerda No dejes que nada Ni nadie Apare la luz De tu primera estrella Nos vemos luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!